Es necesario que las autoridades de Nicaragua pongan de su parte y busquen los mecanismos que permitan el retorno de líneas aéreas internacionales al país, expone José Adán Aguerri. Vos les estás exigiendo a las líneas aéreas que tienen que mandar tres días antes los exámenes negativos de las tripulaciones aéreas. Estás exigiéndole a las líneas aéreas que tienen que mandar tres días antes los exámenes negativos de los pasajeros que van a venir en ese vuelo. De hecho, eso es lo que hace es que una persona que quiera volar hoy porque tiene una emergencia no lo puede hacer y en el mundo ya se está avanzando en esa dirección. Pero qué es lo que sucede en esta situación? Las tripulaciones de las líneas aéreas americanas no están, por supuesto, tomando la decisión mientras esto se mantenga de regresar al país. Entonces, qué es lo que está viendo? Tenemos avianca con tres vuelos diarios, que es una línea aérea latinoamericana. Tenemos copa, que es una línea aérea latinoamericana con tres vuelos aparentemente ya a la semana. En esta fecha pronto a que sea así, pero ninguna línea americana por una situación de sus propias leyes y por una situación de las mismas situaciones que manejan los sindicatos de aviación en relación a sus tripulaciones, a sus afiliados. Y eso hace que desde ahí tengamos un problema de que no van a venir estas líneas aéreas mientras esto no cambia. Es fundamental la descentralización de los test de COVID-19 que permita un más rápido proceso para los visitantes. Tiene que autorizarse la realización de pruebas rápidas en el país y esto por doble vía, porque el mundo entero en esa búsqueda de equilibrio lo que está haciendo es permitiendo, siendo cuidadosos de que no entren personas contagiadas, afectadas con el COVID a sus países. Entonces, lo que vos tenés que entregar a la entrada al país es un examen negativo, ya sea de la prueba molecular o PCR o de la prueba rápida o de antígenos. ¿Qué significa esto? Que no necesitas, como en el caso de Nicaragua, donde solo existe la prueba molecular o PCR, tener que recurrir a esta prueba. Entonces, mientras aquí te exigen el PCR y solo te ofrecen el PCR para poder viajar hacia estos países, en el mundo tenés la posibilidad de utilizar cualquiera de esas dos pruebas. Y tercer elemento dentro de las pruebas rápidas son los costos más bajos y las mejores facilidades logísticas. Una prueba rápida te sale hasta siete veces el costo más bajo de una prueba molecular. Entonces, yo ayer hacía un ejercicio rápido de cotizar un viaje de Managua a El Salvador entre el 16 de marzo y el 7 de abril, y te salía ese pasaje en 740 dólares más 150 dólares del examen PCR para ir a El Salvador y poner el mismo precio del examen para regresar. Entonces, estás hablando de que ir a El Salvador te cuesta 1.040 dólares un vuelo de 40 minutos o menos. Entonces, lo que te costaba antes viajar a Europa en un vuelo de nueve horas a Madrid, por ejemplo. Marcos Medina, Noticias 12.